¡Hola, amigos! Hoy vamos a usar nuestra imaginación. Nuestra imaginación es un poder especial que tenemos todos para pensar sobre las cosas y verlas en nuestra mente. Ahora mismo, si cierro mis ojos y pienso, puedo imaginar a Fufa. ¡Aquí voy! ¡Hola, Fufa! ¿Qué estás haciendo? Ah, solo estaba deseando que ojalá pudiera nadar con mi propio delfín. Puedes hacer de cuenta que tienes uno, solo tienes que usar tu imaginación. ¿De veras? ¡Sí! Si usas tu imaginación, podrías tener cualquier cosa. Solo cierra los ojos y haz el intento. ¡Está bien, probemos! ¡Sí, hagámoslo! Todo lo podemos tener Si usamos la imaginación Cualquier cosa puedes hacer Es un poder especial la imaginación Imaginemos que estamos nadando en el océano Las manos juntitas y afuera van Estamos nadando en el mar Estamos nadando en el mar Las manos juntitas y afuera van Estamos nadando en el mar Estoy imaginando, puedo ver muchas cosas Dime ya Dime ya, ¿qué es lo que ves? Dime ya, ¿qué es lo que ves? Un caballito de mar junto a mí Dime ya, ¿qué es lo que ves? Hay dos delfines Hay dos delfines para ti y para mí Todo lo podemos tener Si usamos la imaginación Cualquier cosa puedes hacer Es un poder especial La imaginación Gracias, Toody Por ayudarme a encontrar Mi propio amigo delfín De nada, Fufa Cuando usamos nuestra imaginación Podemos hacer lo que sea ¡Sí! ¡Dame esos cinco! ¡Woohoo! Mi nombre es Penélope Me gusta bailar Las cosas grandes y pequeñas son Hay gente pequeña y gente que no Las cosas grandes y pequeñas son Hay gente pequeña y gente que no Las cosas grandes y pequeñas son Hay gente pequeña y gente que no Las cosas grandes y pequeñas son Hay gente pequeña y gente que no Las cosas grandes y pequeñas son Hay gente pequeña y gente que no Hay gente pequeña que no No hay gente pequeña Hay gente pequeña ¿Vale? Llegia. ¡Suscríbete al canal! A Broby le encantan los globos. Vamos todos a regalarle estos globos. Pero, shh, no hagan ruido. Oigan ustedes. Broby se siente un poco triste. Démosle estos globos para que se sienta feliz otra vez. ¡Sí! Los globos son hermosos. De forma sin coloración te pueden alegrar. Cuando te sientes mal. Con el aire pueden flotar. Los inflamos y pueden volar. Pero ten cuidado. Que no vayan a explotar. Globos, globos, globos en el aire. Globos, globos, me hacen feliz. Los globos son hermosos. De forma sin coloración te pueden alegrar. Cuando te sientes mal. Globos, globos, globos en el aire. Globos, globos, me hacen feliz. Globos, 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 glob ¿Los lobos? ¿Qué? Compartirlos con mis amigos. ¡Tengan! ¡Todos tomen uno! ¡Me gusten los lobos! Me llamo Julia. Y me gusta bailar. Fufa quiere jugar un juego. ¡Hola! ¡Juguemos! Esto es un laberinto. Tengo que ir de aquí. ¡Hasta aquí! Está bien. Empecemos. ¿Por dónde debo ir? ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? Sí. Está bien. ¿Por dónde debo ir ahora? Por aquí? No. ¿Por aquí? Si. Está bien. ¿Por dónde debo ir? ¿Por aquí? No. ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Lo hicieron! ¡Me ayudaron a salir del laberinto! ¡Buen trabajo! ¡Así se hace! ¡Hola a todos! Creo que es hora del Super Musical de los Amigos. ¡Oh, miren! ¡Está empezando! ¡Hola a todos! ¡El Super Musical de los Amigos está en el aire! Aquí están para recordarnos que todo está bien y se puede intentar otra vez. ¡Los Shins! Puedes ganar, puedes perder, puedes ganar, también perder, y eso está bien. Hazlo otra vez. Puedes ganar, puedes perder, puedes ganar, también perder, y eso está bien. Hazlo otra vez. Puedes ganar, es muy lindo, perder, y no está tan mal. No te pongas triste, la cabeza tú debes levantar. Porque puedes ganar, puedes perder, puedes ganar, también perder, y eso está bien. Hazlo otra vez. Puedes ganar, puedes perder, puedes ganar, también perder, y eso está bien. Puedes ganar, hazlo otra vez. Puedes ganar, puedes ganar, también perder, y eso está bien. Hazlo otra vez. Puedes ganar, puedes ganar, puedes perder, puedes ganar, también perder, y eso está bien. Hazlo otra vez. Puedes ganar, puedes ganar, puedes perder, puedes perder, puedes ganar. ¡Bien! Escuchar y bailar con la música es fabuloso. ¡Hola! Creo que Broby está buscando algo. Veamos. ¡Oigan, miren! Ahí también está Toody. ¡Hola, Broby! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando frijoles mágicos. ¿Frijoles mágicos? Sí. Creo que si pudiera encontrar algunos, podría hacer magia. Ya encontré unos frijoles mágicos y podría hacer magia mejor que cualquiera. ¡Vaya! ¿Puedes hacer magia? ¡Eso es fabuloso! ¡Enséñame, enséñame! ¡Oigan, todos! ¡Vengan acá! ¡Vengan acá, rápido! ¡Oigan, oigan! Toody puede hacer magia y tiene un puñado de frijoles mágicos. ¿De veras? Ah, sí. Puedo hacer magia y... ¡Incluso puedo volar! ¡Vaya! ¡Puedes hacer magia y volar y tienes frijoles mágicos! ¡Haznos un poco ahora! ¡Enséñanos! ¡Enséñanos! ¡Ah! ¡En este momento no quiero! ¡Aww! Toody, ¿estás diciendo la verdad? ¿Realmente tienes frijoles mágicos y puedes volar? ¡No! ¡No tengo! ¡Oh! Toody... Dijiste algo que no era verdad... A tus amigos no les dijiste la verdad... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué mentiste? Todos preferimos la verdad... ¡Frijoles mágicos! ¡Sí, di siempre la verdad! ¡Sí, di siempre la verdad! ¡Sí, di siempre la verdad! ¡Todo está perfecto si dices la verdad! Realmente siento haber mentido, chicos. Solo quería que creyeran que yo era genial. Yo creo que eres genial, porque ahora estás diciendo la verdad. ¡Sí! ¡Así es! ¡Somos tus amigos! Gracias, chicos. Ustedes son los mejores. Me llamo Zila. ¡Me gusta bailar! Este es Alex. ¡Hola, Alex! Hoy Alex va a usar sus diez dedos para surfear. Contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora está listo para hacerlo en una ola. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! Contemos cuántos pasos da. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora está usando sus diez dedos. ¡Sí, Alex! ¡Diez puntos! Acabo de ver a Plex y estaba reparándose unos circuitos. Los circuitos son pequeños cables y cosas dentro de un robot que lo hacen funcionar. ¿Sabes? Dentro de nosotros también hay cositas que nos hacen funcionar. Creo que Muno y Fufa van a aprenderlo todo sobre eso. ¡Miren! ¡Ahí están! ¡Oye! ¡Mira a Plex! ¡Hola, Plex! ¿Qué estás haciendo? Estoy arreglando unas cosas dentro de mí para poder funcionar mejor. ¿Tengo cosas dentro de mí? Sí, tienes cosas importantes dentro de ti. Demos un vistazo con mis rayos X especiales. ¿Qué son esas cosas? Esa es una buena pregunta. ¡Aquí vamos! Hay cosas en tu cuerpo que la vida te dan. Son cosas importantes que te hacen funcionar. Hay un músculo muy grande que te hace andar. Y también hay otras cosas, ya lo verás. Eso rojo del medio es tu corazón. Bombea la sangre por todo tu cuerpo. Y tienes dos pulmones para respirar. Bombea en el aire por todo tu cuerpo. Aquí debajo está el estómago. Convierte la comida en soñecía para tu cuerpo. Hay cosas en tu cuerpo que la vida te dan. Son cosas importantes que te hacen funcionar. Hay un músculo muy grande que te hace andar. Y también hay otras cosas, ya lo verás. ¡Vaya! ¡No tenía idea! No sabía que tenía todas esas cosas dentro de mí. Sí, sus cuerpos están llenos de toda clase de cosas que trabajan juntas para ayudarlos a vivir. Es importante comer correctamente y hacer ejercicios para que tu cuerpo funcione bien. ¡Bien! ¡Horra! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Me llamo Max! ¡Me gusta bailar! ¡Sí! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a bailar el baile de DJ Lance! ¡Así que levántense todos! ¡Vamos! ¡Párense! ¡Vamos a hacer el boing! ¡Den vuelta! ¡Toquen el suelo! ¡Boing! ¡Den vuelta! ¡Toquen el suelo! ¡Boing! ¡Booing! ¡Den vuelta! ¡Toquen el suelo! ¡Boing! ¡Boing! ¡Muy bien! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Vamos! ¡Sigan haciéndolo! ¡Den vuelta! ¡Toquen el suelo! ¡Boing! ¡Den vuelta! ¡Toquen el suelo! ¡Boing! ¡Hagan boing! ¡Vaya! ¡Eso estuvo súper fantástico! La hora del cuento Charlie vio un cien pies viviendo dentro de una nuez Hoy un día muy especial sería a comprarse un sombrero ¡Iría hurra! Por el camino el pueblo reptó y un escarabajo le preguntó ¿A dónde vas hoy? A comprar un sombrero voy Charlie dijo Pues entonces compra uno que sea verde no muy oscuro Dijo Charlie Bueno, sí Veremos cuál sombrero es mejor para mí Más allá y arriba en el cielo Ana María estaba Era la dama del vuelo Oí que a la sombrería vas A comprar uno con plumas ¿Quizá? Dijo Charlie Aún no lo sé Tal vez sí Veremos cuál sombrero es mejor para mí Mientras Ana María se iba volando Un bicho abuelita apareció rodando Me emociona que un sombrero vayas a comprar Uno que sea marrón te puedo recomendar Suena bien de color marrón Sí Veremos cuál sombrero es mejor para mí Cuando la sombrería llegó La pulga Tony lo esperaba Me preguntaba cuál elegirías Le dijo mientras entraba Así que Charlie de un salto entró Y apilados hasta lo alto sombreros vio El verde no es una maravilla Y las plumas me dan cosquillas Y luego de probarse casi 73 Sin dudarlo finalmente exclamó Este es El salto brillante redondo y negro Iba con mi ropa Tony la pulga dijo Pues un sombrero de copa Y Charlie dijo Muchas gracias Sí Es el ideal para mí Fin A Broby le encanta colorear Ajá ¡Oh, sí! Me encanta colorear Me encanta colorear Me encanta colorear Vamos Jueguen conmigo Pienso en un color Es el color del cielo Ajá Ahí va Y Toody también Muy bien Ajá ¿De qué color es? ¡Oh! ¡Azul! ¡Oh, oh! Tienen razón Es azul Es azul Chicos Son lo máximo Buen trabajo ¡Hola! ¡Hola! Ya casi es hora de irnos ¡Oh! Pero primero retrocedamos y recordemos lo que hicimos hoy ¡Muy bien! ¿Pueden ayudarme? ¡Sí! ¿Podemos bailar? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Los lobos son hermosos De formas y colores son Te pueden alegrar Cuando te sientes mal Globos, globos, globos en el aire Globos, globos me hacen feliz Háganles cuenta que tienen uno Tienen que usar su imaginación Todo lo podemos tener Si usamos la imaginación Cualquier cosa puedes hacer Es un poder especial La imaginación Comer correctamente y hacer ejercicios Para que tu organismo funcione bien Esa región del medio Es tu corazón Bombea la sangre Por todo tu cuerpo Y tienes dos pulmones Para respirar Bombean el aire Por todo tu cuerpo Aquí debajo Es que el estómago Convierte la comida En energía Para tu cuerpo Hay cosas en tu cuerpo Cuerpo que la vida te dan Son cosas importantes Que te hacen funcionar Oigan, Toody puede hacer magia Vaya, puedes hacer magia ¿Y volar? ¿Y tienes frijoles mágicos? Haznos un poco ahora Enséñanos, enséñanos Si, di siempre la verdad Todo está perfecto Si dices la verdad Gracias, chicos Ustedes son los mejores ¡Sí! Vaya, eso fue muy divertido Gracias por jugar hoy con nosotros ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Aquí vamos! ¡Yo, gaba, gaba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!